Música Nosotros aquí el día de hoy estamos sumamente felices, contentos porque estamos dando nuestro primer paso, nuestra primera muestra del trabajo en autogestión que estamos realizando. En este caso nosotros somos un campamento de 200 familias, es una primera etapa, es un trabajo bastante, bastante arduo el de trabajar en autogestión. Gracias al comandante Chávez que nos dio la gran oportunidad y creyó en nosotros como organización, como pueblo organizado, de poder tener nuestras propias viviendas. Yo convoco a todas las personas que no tienen una vivienda propia que se organicen, que se junten y que empiecen a trabajar en autogestión para que puedan tener su sueño realidad. Estamos en la nueva comunidad socialista Francisco de Miranda, en Campo Rico, estamos en Petare, el 5 de mayo de 2011 el presidente Chávez, el comandante supremo Hugo Chávez, aprobó este terreno para el movimiento de pobladores. Y hoy, bueno, estamos entregando, esto es algo que ha construido el propio pueblo organizado, el movimiento de pobladores a través del campamento de pioneros que integra el movimiento. Y, bueno, nosotros estamos compartiendo con ellos la felicidad que produce entregar los primeros 45 de un total de 200 apartamentos que va a haber aquí. Y la cifra de viviendas de familias beneficiadas con su vivienda digna, desde el inicio de la Gran Misión Vivienda Venezuela, supera las 556 mil viviendas. Así que hoy ha sido un día, bueno, bastante intenso, de mucho trabajo, de visibilización de lo que hace el pueblo organizado. Bueno, de eso trata lo que estamos haciendo hoy aquí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!